El Instituto Nacional de Logística inauguró su nueva oficina y lanzó la marca Uruguay Hub Logístico. Su objetivo es fomentar la coordinación entre todos los actores vinculados al sector logístico con el fin de optimizar la competitividad de su industria a nivel regional e internacional. Inalog se dedica a los servicios logísticos que Uruguay brinda a la mercadería en tránsito y busca posicionar al país como prestador de servicios. Apuntamos básicamente a la venta de servicios logísticos al exterior. Ese es el principal valor. Eso a su vez tiene repercusiones en otros sectores porque si uno aumenta la venta de servicios logísticos, al exterior también está aumentando el número de barcos que vienen al país, el número de aviones de carga que vienen y por consiguiente está también favoreciendo al comercio exterior uruguayo. Es una persona pública de derecho privado con una integración de privados y de públicos. En particular de los públicos en el Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, donde se destaca en especial la dirección de aduanas porque es relevante, muy relevante para estas actividades, el puerto y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y después en el sector privado, lo que se llama los dueños de la carga, los que hacen la gestión del transporte de la carga, los transportistas. Entonces, hasta ahora en las cosas que hemos hecho hemos tratado siempre de actuar por consenso porque entendemos que es importante para el desarrollo del sector que se actúe por consenso. No es otra cosa más que el establecer una nueva etapa en lo que es una experiencia de asociación público-privada. No la primera, ni por suerte será la última. Que tiene como cometidos, obviamente, la difusión, el asesoramiento del Poder Ejecutivo en estas materias, la promoción, la información y el soporte para los agentes.